Vámonos para la noche Y mira nada más Ania 97 Este tema se lo voy a dedicar a mi compadre Choncito Que trae más un ladera chula de chulas en esta noche ¡Sabe! ¡Sabecito! Ania, 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 ania Y el famoso ¡Sigue, riqueza! ¡Sigue, riqueza! Para el famoso Choncito Los tretas de Chonaca Su pequeño choncito ¡Sabe! 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 Esto es la familia Daniel Regalado ¡Escucha! Aunque no le guste ¡DJ! ¡Bani! En España Omar Rojas La voz impresionante El famoso madrino es un pequeño jenri Y a la noche se va que El calor del sol El lo más alto del cielo Hasta lo más bajo del mar No vaya que viaja La posición de la estrella Y nacemos las caras Los goñacos de la quinta El famoso madrino El Paddy Speck y Torda Para que hay el rojo y el Paddy Benítez Pachi, la Paddy Rojo Siempre con la maria Impresionante Hoy voy a gozar con mi negra En el ámbito de los ojos En el ambiente de los ojos El famoso jovenino En los barrios presente Omar Rojas, la voz impresionante Para mi compadre no sos El barrio impresionante ¿Vale es ese? Ania 97 Y luces de colores En los agendinos de la quinta Avenida Los mejores El famoso guadita Yo me quiso que ríe peroma y bomba Para curri y amara El chichadito Para pago y el panteras Para el físico Siempre con el bloque Un barrio inalcanzable Y el barrio inalcanzable La famosa Jipeli Bienvenido a Jai Sabrosos Ania 96 Para El famoso jovenito El mario 25 Para Tiringo 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 El Luisito Tiringo Para gente Tiringo Y el más famoso Omar Sinto Tiringo Mania Para El famoso Ciclo Los machines 25 Mania Man, man, man Mania 97 Los de prensa Luces de colores Dejar a los leales El chico Para el chico Para los chico Tiringo Siempre de puro corazón Para los copos Y aquí sí Que hay sol Santa Pantana Tiringo En la iglesia matrimonial Tiringo Sonido Rupa Calupe Sonido Para Ojalá Y el sonido Capricornio Todos invitados Llegaron los más guapos Los pequeños Usamos Para sus hijos Valiar Para Puey de Llevar Y Para Y Para La Ambiente Para La Baja Tiringo La Ambiente Del La Baja Jipeli La Baja Jipeli Omar Rojas La Voz Impresiona No te escucho nada Porque No somos De aquí Tampoco De allá Llegaron los Agenitos De la Quinta Siempre Representan El famoso Guadita Son pequeños Jarris Putón Y Boba Mésito Chichayito Cascarán Para Pico Y Mandela Siempre Roque Parrio La Vamos A Quipeli Y Cabal Caixón Vente Impresionante Sonido Fauna 97 Los Mami De Mami Para La Baja Dios Hermosa Jazz Sabón Mi compadre Colomo La Baja 46 De chula De chulas Hermosa Un Bienvenido Soy Para Pechones De la Noventa Siempre Con Natalia Barranco Marquitos Y Flores Cabin De Baja 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 Y El famoso Sigue Rengue Sigue Rengue Baja 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!